No soy Maradona ni Mandela Esto que te cuento sin cautela Viene de la mano ya sin pena Como nos morimos Mira nuestra pobre tierra va cayendo pobre Ella mira a tus hijos Están bajo el halo del suicidio El amor se muere ¿Quiénes fuimos? La verdad se ha ido Preferimos ser vendidos al demonio vivo Nos perdimos, vamos Abre ya los ojos Suelta ese rojo que te ataca Y te aparta de lo que más amas Subas de viaje, no te guardes Ya se hizo tarde, Dios nos guarde Vamos, despertate Todo el mundo quiere sentir placer Es tanta la lujuria que no se ve Tan fuerte el momento que ya no sé Hay tanto movimiento pero todo alento Todo lo que quieras podrás tener Pero cuando tengas no podrás ser Tendrás que buscar adentro tuyo Tendrás que lidiar con tu orgullo Todo el mundo quiere sentir placer Es tanta la lujuria que no se ve Tan fuerte el momento que ya no sé Hay tanto movimiento pero todo alento Todo lo que quieras podrás tener Pero cuando tengas no podrás ser Tendrás que buscar adentro tuyo Tendrás que lidiar con tu orgullo Me cuentan los astros Borraron los rostros Que no quedan rastros No somos nosotros No somos todos Ni somos poco Piénsalo, compréndelo, entiéndelo y acéptalo Enciende tu foco Pónete remojo El saldo está rojo Ya falta poco Siempre vuelvo a acercarme Todo el tiempo quiero más Qué loca de esta vida que elegimos vivir Qué loca la manera que elegimos sufrir Todo lo que hacemos para protegernos es destruir Todo lo que amamos es como que te fíbe Por ser gay Crucificarle a un narco en el marco de la ley Comprar papas fritas por eBay Prenderle con una vela a Marley Todo el mundo quiere sentir placer Es tanta la lujuria que no se ve Tan fuerte el momento que ya no sé Hay tanto movimiento pero todo va lento Todo lo que quieras podrás tener Pero cuando tengas no podrás ser Tendrás que buscar adentro tuyo Tendrás que lidiar con tu orgullo Todo el mundo quiere sentir placer Es tanta la lujuria que no se ve Tan fuerte el momento que ya no sé Hay tanto movimiento pero todo va lento Todo lo que quieras podrás tener Pero cuando tengas no podrás ser Tendrás que buscar adentro tuyo Tendrás que lidiar con tu orgullo Hombre blanco que quita del banco La mano que siembra el campo Para sentarse en el centro Y comer veneno por diez veces de lo que vale En una mesa de palet con silla cable Tomar helados artificiales Mirar la vida por las postales Creer que hay magia en los locales Quemar el tiempo haciendo compras Sentirse que ha sido la sombra de su sombra Porque llegado el momento ya no se asombra Se ha olvidado de ser un niño Está aburrido, necesita entretenerse Comer basura y después moverse Prender la tele y volver a olvidarse Que nada vale para arriesgarse He 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 he